Bueno, comenzamos con el desarrollo de la información. Tenemos que hablar de lo que habla todo misionero, o quizás hasta el país. Tiene que ver con la baja temperatura que se ha registrado en la provincia de Misiones, al menos estos últimos días. Comenzó el viernes pasado y se extendió hasta anoche. Veremos cómo continúa hoy. La verdad que mucho, mucho frío, y esto indudablemente es el comentario de cada una de las familias a levantarse a la mañana, a compartir el mate, y en algunos casos hasta sacar fotografías. Tenemos ejemplos donde dejaron incluso una remera colgada en el tendedero para saber si amanecía o no congelada, y bueno, ese tipo de cosas que solemos hacer nosotros los misioneros. Dentro de todo no la pasamos tan mal, porque hubo localidades donde la temperatura provocó daño, sobre todo en la zona de plantaciones. En Cerro Azul, el intendente ya había manifestado su preocupación porque numerosos colonos se encontraron con importantes pérdidas a causa del intenso frío, helada. Bueno, vamos a compartir algunas imágenes y un breve informe de lo que ha dejado la llegada del invierno a la tierra colorada este último fin de semana. Como se estuvo anunciando desde la dirección de alerta temprana de la provincia, Misiones tuvo los días más fríos en lo que va del invierno y la helada se hizo sentir en varios puntos de la provincia, principalmente en la zona centro. En San Vicente, un manto blanco cubrió las serranías. En la parte urbana se pudo ver la magnitud de la helada también, mientras que en las zonas rurales, al mediodía todavía se podía apreciar el hielo en las partes donde no llegaba el sol. Hacía cuatro años que en esta parte de la provincia no hacía tanto frío y no se veía tanto hielo sobre la cubierta verde. La última vez que se vio tanto hielo fue en el año 2015. Desde entonces hubo heladas de consideración, pero no tan generalizadas. En San Vicente, colonos de distintas partes de las zonas rurales que tuvieron que ir hasta la ciudad narraron cómo se cubrió de blanco la tierra, el pasto del ganado, los techos y hasta las copas de los árboles. La helada también se vio en posadas, en San Javier, Cerro Azul, Apóstoles, El Dorado y Bernardo de Edirigoyen, que registraron una temperatura bastante baja.